Bueno, hoy tenemos la gentileza de que nos visiten el presidente del bloque de senadores de la provincia de Buenos Aires, Jorge Donofrio, y un vecino, un amigo, José Luis Pallares, que es el vicepresidente del bloque. Y van a hablar del tema de lo que significa la policía comunal, el tema de lo que estamos hablando, del código penal, de este nuevo código que intenta el quitenismo instalar en el debate de la gente. Y nosotros, desde las mesas, desde estas charlas que están dando en los distintos distritos, los estamos recibiendo hoy en la fundación, en donde creemos que un público va a empezar a escuchar, y sobre todo va a seguir hablando de lo que está pasando hoy día, ¿no? De esta discusión de bajar penas, cuando la gente está haciendo otro reclamo totalmente distinto a lo que una dirección del gobierno nacional quiere imponer. Muchas firmas, en Lomas de Zamora tenemos alrededor de 12.000, así que contentos con la gran cantidad de firmas, porque la gente entendió que Sergio Massa encaró esta lucha, y con los senadores, diputados, concejales de los distintos distritos estamos haciendo esta fuerza, que creemos que, como decía Jorge, la querían hacer en una partida de truco, y la llevamos al debate a un estadio de fútbol.